En la reseña de Bridgerton pregunté si debería haber Queen Charlotte y ustedes me contestaron que sí Así que le hice caso, la vi y está ahora mismo en mi serie favorita de Bridgerton Queen Charlotte es una serie precuela slash spin-off de Bridgerton que nos muestra el ascenso de la reina y su relación con el rey George Mientras tanto también vemos a una joven Lady Danbury y cómo se convirtió en Lady cómo le dieron ese título de Lady y también la serie ataca la importancia de tener a una reina de color en el poder y cómo esto afecta la vida de otras personas dentro del reino Ustedes saben que uno de los problemas mayores que yo mencioné en mi reseña de Bridgerton es que las temporadas tienen 8 episodios y ya yo sentía que en el 6 estaban estirando el chicle Esta serie tiene 6 episodios y eso automáticamente resolvió mi problema mayor en la narrativa de Bridgerton Esta serie, esta temporada sola, este spin-off es lo mejor que hay en el mundo de Bridgerton Cuando yo terminé esta serie yo estaba llorando esa escena de ellos dos debajo de la cama y cuando cambian a los personajes, pero cambian a los actores, a las versiones jóvenes mirando las versiones viejas y viceversa Esta serie es un home run Y si bien a la fecha es mi favorita dentro de la franquicia y creo que las temporadas regulares deberían coger mucho de esta serie También tengo unos negativos que decir Y en particular con el personaje de Lady Whistledown Escuchamos la narración de Lady Whistledown durante los primeros episodios y después desaparece Yo hubiera puesto un cierre con Lady Whistledown Ya que obviamente esta serie hace muchas cosas que yo pensaba que no iba a funcionar y terminaron funcionando Pero el incluir a Lady Whistledown quizás en el primer episodio hubiera estado chévere y ya Pero la siguen incluyendo y después la dejan de usar Y eso pues es algo que se me quedó en la mente Sin embargo, una de las cosas que yo pensaba que no iba a funcionar Era los flashbacks, los back and forward entre el pasado y el presente Esta serie básicamente se desarrolla entre medio de temporada 2 y 3 Por lo menos lo que tenía que ver con Violet, Lady Danbury y la reina Charlotte Eso ocurre entre medio de temporada 2 y 3 Y los eventos del pasado que ocurren eventos 30 años antes Yo no sabía si ese back and forward iba a funcionar Y funcionó, al final del día creo que funcionó Porque trabajaron los personajes, ya verdad, sus versiones adultas como adultos Y los trataron con esa madurez Me encantó que Violet estuviera, ustedes saben, deseando Ahora mismo uno de los personajes más infravalorados de la serie regular Y aquí vemos un poco más de su mundo interior Y compartiendo con Lady Danbury Eso fue perfecto ver ese contraste entre ellas dos Y ver la historia que las une Y también me gustó mucho la historia de la joven Lady Danbury Es complejo, un personaje complejo Y vemos como ella está skimming Y eso se sigue reflejando, verdad, en su versión mayor Pero lo que para mí no funciona en, verdad, en el presente, por decirlo así Es la relación de la reina Charlotte con sus hijos Hay momentos cuando uno de sus hijos, el cejón, se va a casar Y también cuando otro de sus hijos por fin va a tener, verdad, un heredero o una heredera Ese momento funciona, pero son tantos hijos Y cada vez que ella está con ellos Ella es tan fría Que aunque intentan hacer momentos entremedio que la humanizan Creo que le faltó en ese aspecto Uno de los personajes que me sorprendió como lo trabajaron Y que se convirtió en mi favorito fue el de Brinsley El escorta, el guardia de la reina Charlotte Y vemos la versión joven Lady Y cómo lo contrastan con la versión adulta Y cuando lo vemos bailar con el guardia del rey Después lo vemos de viejo bailando solo Mi corazón ahí haciéndose cantito También me gustó mucho cómo utilizaron a la princesa Augusta La mamá de George Y ese momento que tiene con Lady Danbury Que ella es básicamente la que le enseña Que tiene que beber alcohol en momentos Todo este juego de poder y empoderamiento femenino Que hay en esta serie Y cómo estas mujeres van aprendiendo a empoderarse Y utilizando sus mañas Fue algo que fue bien cautivante de ver Y triste, ¿verdad? Por la época en que se desarrolla Y sabiendo que es una fantasía Pues entendemos que no pasó así Pero también fue ciertamente divertido De ver una versión alternativa de los eventos históricos Sin embargo El plato principal de esta serie Es la relación y fricción Entre los personajes de Charlotte y George Esa primera vez que ellos se ven Mientras ella está tratando de escapar de la boda O sea Ya yo estaba ahí Ya estaba ahí Cuando le dice Just George Yo estaba 100% Y después cuando vemos la complejidad del personaje Al final de ese primer episodio En donde él le había dicho No Yo para ti siempre voy a ser George Pero después cuando él le dice No, tú te vas a quedar en este castillo Y yo me voy a ir a otro lugar Y cuando ella como que le empieza a cuestionar Él le dice Lo va a hacer porque yo te lo digo Yo soy tu rey Y vemos como El ego O verdad Está acostumbrado A que todo el mundo le haga caso Y esta mujer Que le acaba de conocer Que ahora es su esposa Lo está enfrentando Y Ella Cambia el tono totalmente Y dice Ok Lo que usted diga mi rey Y él como que Se da cuenta que lo hizo mal Pero sigue siendo rey Y quiere estar solo Porque no quiere Ponerle el peso De su enfermedad Encima de ella Pero eso no lo sabemos todavía Y es bien cautivante La relación entre ellos dos Cuando tienen buenos momentos Cuando tienen malos momentos Y En especial En el episodio 4 Que es El episodio que yo Cuando empecé a verlo Es como que Ah diablo Un filler En serio 6 episodios Y me dejaron un filler Desde el punto de vista de él Pero Ese episodio Fue tan revelador Al principio Pues yo estaba como que Ah No estoy seguro Y al final Se convirtió En El episodio clave Para que esta serie funcionara Para que nosotros Viéramos todo Desde su punto de vista Y al final Cuando toma la decisión De volver Al doctor Que básicamente Lo estaba torturando Y Vemos Como Estas dos personas Estos dos seres Son una fuerza De la naturaleza Y como Ellos Funcionan Juntos Eso fue bien hermoso Verlo Queen Charlotte Es todo lo que a mi me gusta De Bridgerton Menos la mayoría De lo que no me gusta No sobrestiende su bienvenida Todo tiene importancia No hay demasiadas cosas Pasando a la misma vez Nos enfocamos en tres O cuatro pares de personajes Que todos interactúan Y hacen que funcione Si de vez en cuando vamos Al futuro A tener una perspectiva Un poco más amplia De la de como Estos eventos del pasado Están afectando el futuro Y quizás eso no está Totalmente cocinado También eso es cierto Pero Ver esta historia De amor Y Entre retrospectiva Ver como la reina Charlotte Se comporta En las primeras Tres temporadas De Bridgerton Es revelador Y 100% entiendo Porque la mayoría De ustedes Me dijo Que Queen Charlotte Es la mejor serie De Bridgerton El casting Está fenomenal Todos los actores Que escogieron Para las versiones jóvenes 10 de 10 Obviamente Todo lo que funciona De Bridgerton Funciona aún más En esta serie Al ser más reducido Al ser más enfocado Vestuario Maquillaje Peluquería Como los personajes ¿Verdad? Tú puedes ver Y comprar Que estas son las versiones jóvenes De estos personajes Que hemos visto Ahora mismo En mi caso Por tres temporadas Es algo bien genial Bien sutil Bien Bien hecho Bien pensado Y con una artesanía ¿Verdad? Ese arte De hacerlo Que todo encaje Casi Perfecto Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Queen Charlotte A Bridgerton Story Una A Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.